Levanta su mano ahí y comienza a darle gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Vamos, cierre sus ojos ahí, en ambientes como este, entrar en protocolo es bien difícil Oh, levante su mano ahí y comienza a darle gracias Entramos en un nuevo tiempo, una nueva gloria, un nuevo mover Oh, saca la vasaca Prepárese de ahora en adelante para lo que viene Viene una manifestación de gloria, un de repente para esta casa Como un viento recio, comienza a darle gracias, gracias adelantada No lo estás viendo pero viene, el hecho que no lo estés viendo ahora no significa que no viene Pero está en movimiento, comienza a darle gracias, gracias Espíritu de Dios Santo, 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 vamos comienza a darle gracias, santo, 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 comienza a alabar el nombre de Dios Oh, si tienes las lenguas de fuego suéltala, oh gracias Espíritu de Dios, oh porque donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad, 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 Hay una unción profética Esta palabra es para tu esposo Pero como los dos son uno Levanta tu mano El Señor dice Se acabó el vaivén En la vida de tu esposo Veo como ola Va, viene, va, viene, va, viene Y el Señor dice basta Se acabó Voy a intervenir con Él Pero no meta tu mano Deja que yo vaya Y vas a ver mi gloria Que le gracia de tu esposo Oh gracias Espíritu Tonito pasa por aquí Tonito Gracias Espíritu Vamos levante su mano Dele gracias Necesito un diálogo que me ayude por aquí Gracias Espíritu Vamos levante su mano Comienza a darle gloria Oh hay una bien de sobrenatural En esta semana le estuviste preguntando al Espíritu Santo ¿Por qué te había dado el talento? Para tallar madera y hacer arte El Espíritu Santo te dice El talento te lo dijo Para que hagas instrumentos Para mi gloria Ese talento es único para eso Vas a hacer instrumentos Yo te voy a proveer Y gente de iglesia Vendrán a comprar esos instrumentos Porque la opción que deposito en tus manos Es sobrenatural Dele gracias Dele gracias al Espíritu Santo Oh Santo, 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 Santo Santo Dele gracias Gracias Espíritu Santo Oh gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu Santo Oh digno de alabanza Busque su Biblia conmigo en Éxodo capítulo 3 Le doy gracias a Dios por el privilegio de Traerme a esta casa Una casa de reino Donde el primer día Desde el primer día He sentido la paternidad y la maternidad De mis pastores Luis Rosario y Vicky Los honro, les amo Sigo igual de travieso con la pastora Este Pero les amo un montón Honro el manto que tienen Honro su llamado Y como joven Utilizaré las fuerzas que tengo Para empujar la visión Que Dios le ha dado a ellos Y a nosotros como parte de este cuerpo Amén Éxodo, perdón, capítulo 3 Versículo 3 Cuando lo tenga, diga amén Dice Entonces Moisés dijo Iré yo ahora y veré esta grande visión Por qué causa La zarza no sé qué No se quema Viendo Jehová que él iba a ver Que él iba a ver Lo llamó Dios del medio de la zarza Y dijo Moisés, Moisés Y él respondió M Aquí Ahora voy a brincar El versículo 11 Dice Entonces Moisés Respondió A Dios ¿Quién soy yo? Para que vaya A Faraón Y saque De Egipto A los hijos De Israel Se puede sentar Quiero felicitar A los jóvenes De la casa Excelente Bueno como siempre Pero excelente 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 Den un aplauso A los jóvenes De la casa Para los que dijeron Que la juventud Estaba perdida Que se asomen En Mar Chiquita Un momentito Para los que vean Lo que es un mover De gloria Si ustedes supieran Lo que están haciendo Bueno Para hacerle un poquito De historia De la vida De Moisés Moisés Desde pequeño Fue Tuvo un pequeño Rechazo Por así decirlo Y fue puesto En una canasta Lo echaron a un río Y cayó en manos De una mujer Y esta mujer Pues Lo habitó En su casa Estuvo con él Lo vio crecer El detalle Es que llega Un momento Como en toda vida De todo ser humano Que necesitaba Un encuentro Con Dios Y como parte Del movimiento De reinos Es necesario Que todo el mundo Tenga un encuentro Con Dios Escuche lo que dice La Biblia Mateo capítulo 24 Dice Y será predicado El evangelio Del reino Y entonces Vendrá el fin Para que el evangelio Del reino Sea predicado En todo el mundo Debe haber un conocimiento Y dentro de ese conocimiento Tiene que haber Una experiencia Entonces Moisés Necesitaba Una experiencia Diga yo necesito Una experiencia Pero vamos a ver Si retamos la fe Y digo Hoy es mi experiencia Y Moisés Necesitaba Esa experiencia Con Dios Entonces Dios Se le presenta Para llamar Su atención En medio De una salsa Ardiendo Imagínese usted Metido en un bosque Y de momento Se encuentre Un arbusto Prendido en candela Pero que no se consume Lo primero Que yo hago Es salir corriendo Y lo menos Que yo voy a hacer Es pensar Que Dios Este en el asunto Sin embargo A lo mejor Le dio miedo Y la Biblia No lo registra Porque ese detalle Pues no compete Pero sin embargo Moisés Captó Esa atención De parte De Dios Y comenzó A mirar Esa salsa Y mientras Miraba la salsa Yo veía El corazón De Dios Ardiendo Y captando La atención De Moisés Y muchas veces Dios Para captar Nuestra atención Te obliga Y te pone Situaciones Y lo que no sabemos Es que el corazón De Dios Está ardiendo Porque está esperando Un M Aquí de parte De nosotros Y mientras Moisés Mientras Moisés Ve A Jesús A Dios En medio De ese arbusto Y Dios Comienza A hablar Con él Dios le dice Moisés Moisés Y él le dice M Aquí En otras palabras Estoy disponible Para hacer Lo que tú quieras Estoy disponible Para lo que tú Vayas a hacer Y cuando nosotros Tenemos un encuentro Con el Dios Altísimo Lo más importante En la vida Del creyente En la disposición Del corazón ¿Cuál es la actitud Con la que tú Viniste en esta noche? ¿Con qué intención Tú viniste? ¿Acaso el Padre Podrá contar contigo Si se encuentra Ahora mismo Y te dice Oh Luis, Luis Omar, Omar Joel, Joel Carlos, Carlos ¿Qué le vas a responder A Dios? Ejeme aquí O te viras Y te vas corriendo El detalle Es el siguiente Que Dios Tenía Y tiene Un propósito Con la vida De Moisés Al igual Que la tiene Con cada uno De nosotros ¿Y qué es el propósito? Ya usted sabe Que el pastor Lo ha explicado Un millón de veces Pero vamos a refrescar Y el propósito Es la intención Por la cual Dios Crea algo Lo que significa Que Dios Tenía un propósito Con la vida De Moisés Al igual Que la tenía Con cada uno De nosotros Sin embargo Para que Moisés Llegara Al propósito De Dios Tenía que Desarrollar Su identidad Nadie Puede Alcanzar El propósito De Dios Si no Ha desarrollado Su identidad ¿Y qué es La identidad? La identidad No es Una construcción Social La identidad Es una Construcción En base A la relación Que yo tengo Con Dios Lo voy a repetir La identidad No es Una construcción Social La identidad Es una construcción En base A la relación Que yo tengo Con Dios Porque Nadie Mejor Que el que Me creó Sabe Quién soy Lo que doy Y lo que Puedo Lograr Ser Así que Nadie Te venga A decir En la calle Quién tú Eres O qué No eres Porque tú Tienes una Identidad Y Dios Te puso Nombre Y antes De que tú Estuvieras En el vientre De tu madre De tu madre Él te conoció Te dio Por profeta En las naciones Y si te dio Por profeta En las naciones Porque sabe Quién tú eres Entonces Si nosotros No sabemos Quién Quiénes somos Hoy Nunca sabremos Lo que vamos A poder Lograr En un futuro Por eso La identidad No tiene Nada que ver Con lo que La gente dice Con una construcción Social Entonces Dentro De la construcción Social Hemos caído En la religión Y la religión Lo que hace Desarrollar Apariencia Escuche bien La religión Desarrolla Apariencia La relación Con Dios Desarrolla Identidad La religión Desarrolla Apariencia Relación Construye Identidad Entonces Mientras Porque usted Se fue del tema De Moisés El detalle Es el siguiente Que en el versículo Capítulo 3 Versículo 11 Dice Entonces Moisés Respondió a Dios Quién soy yo Para que vaya Faraón Y saque de Egipto A los hijos De Israel Dentro de la relación Y la conversación Que Dios Que Dios Y Moisés Están teniendo Dios Trata De crear Una identidad De Moisés Para que Él pudiera Sacar Al pueblo De la cautividad De la que estaba En Egipto Y que hace Comienza A tener una relación El detalle En la vida En la vida De Moisés Y él Le pregunta Quién soy yo Entonces Escuche esto Dice Quién soy yo Para que vaya Faraón Y saque a Egipto A los hijos De Israel Y él respondió Ve porque yo Estaré contigo Y esto Te será por señal De que yo te he enviado Cuando hayas sacado De Egipto Al pueblo Serviréis A Dios En este monte Y muchas veces Nosotros nos preguntamos En un momento De nuestra vida Quién yo soy Qué yo hago Lo que estoy haciendo Está bien Está mal Voy en dirección Correcta Estoy tomando Las mejores decisiones Pero yo le quiero decir Quién usted es Cuántos quieren saber Quiénes somos Ay bendito Con ese amén Me voy yo Y me acuesto a dormir Mira que madre Está buena Está de madre El detalle Ya tranquilo Harry Deja los chistes Eso fue un espejo Que saqué de momento El detalle Que Yo no Hay cosas que no cambian El detalle Que Dios habla con Moisés Y en ese Quién yo soy Es que vamos a Entrar Para que usted descubra Y se identifique Y sepa Hacia dónde va Porque es bien importante Como jóvenes Que sepamos Quiénes somos Porque nosotros Como jóvenes Tenemos una combinación De dos cosas Tenemos la combinación De fuerza Y deseo De experimentar Cosas nuevas De esa Esa es la composición Que La Real Academia Harry Define de un joven Una persona Que tiene fuerza Y deseo De experimentar Cosas nuevas El detalle Es el siguiente Que nosotros Tenemos que saber Qué tenemos Dentro de nosotros Para saber Hacia dónde vamos El detalle Es que el Quién yo soy Se lo voy a Responder Ahora Génesis Capítulo 1 Versículo 26 Dice la Biblia Que Dios dijo Hagamos al hombre A nuestra Qué A nuestra Qué A nuestra Imagen Conforme A nuestra Semejanza Sí o sí Sí o sí El detalle Que la palabra Imagen En el original Significa Panim Panim Y Panim Significa Presencia Sin embargo La palabra Presencia Significa Tishlem Que en el original Significa rostro En otras palabras Usted y yo Somos el rostro De Dios En la tierra Qué Te parece Quiere decir Que si en mi vida Si yo Soy semejante Al rostro De Dios Falta un detalle Si Salomé Se parece A él Es porque Su qué Su hija Aquí va La segunda Parte De la identidad Si yo soy En semejanza Al rostro De Dios Es porque Me parezco A él Quiere decir Que la otra Parte Es que yo Soy su hijo Y ahí Están las dos Identidades Más poderosas Del hombre En la tierra Que nosotros Entendamos Que no somos Cualquier cosa Nosotros somos El rostro De Dios En la tierra Y como nos Parecemos A él Y nos Parecemos A él Es porque Somos Sus hijos El detalle Es el siguiente Esto le va a doler Diga Antes de que lo diga Ser hijo Está sujeto A aceptar Su paternidad Ser hijo De Dios Está sujeto A aceptar Su paternidad Pruébamelo Juan capítulo 1 Versículo 12 Dice la biblia Y a los que Creyeron en él A los que Que Les dio La potestad De ser llamados Hijos Pero primero Había que 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 creer La otra parte Dicen romanos Capítulo 8 Versículo 14 Dice A los que Son guiados Por el Espíritu De Dios Estos son Hijos De Dios Quiere decir Que todos Somos creación Más no todos Somos hijos Porque no todos Son dirigidos Por el Espíritu Y tampoco Todos han Aceptado a Jesús Como su Salvador Quiere decir Que para Yo ser Hijo Tengo que Aceptar La paternidad Pero para Aceptar La paternidad De Dios También Tengo que Aceptar La paternidad Acá Abajo Hello Una vez Estoy En la paternidad De Dios Y me Identifico Como hijo Entonces Encuentro Dirección Porque así Como nuestros Padres En lo Natural Van creando Una guianza Y en esa guianza Van desarrollando Nuestra identidad Así mismo En el mundo Espiritual Como hijos Nosotros Tenemos que Ir Relacionándonos Con nuestro Padre Para ir Encontrando La guía Para nosotros Dirigirnos En el Transcurso De la vida Y mientras Nosotros Nos dirigimos Nos vamos A ir Encontrando Con ciertas Situaciones Que nos Van A hacer Frente Y van A hacer Que nosotros Dudemos De nuestra Paternidad Pero el Hecho Que esas Situaciones Se presenten En nuestra Vida No significa Que él Dejó De ser Padre Ni que tú Tampoco Dejaste De ser Hijo Porque el Hecho De que Salomé Le falle A papá No significa Que dejó De ser Hija Ni papá Dejó De ser Papá Papá Sigue siendo Papá Se porte Bien Se porte Mal Usted Sigue siendo Hijo Te porte Bien Te porte Mal No se Trata De tu Naturaleza Se trata De lo Que él Ha El detalle Es Que si yo Soy hijo Yo tengo Un linaje Pero yo Tengo un linaje Diferente A de los Del antiguo Testamento Agárrese Que vamos Un poquito Para adentro Diga Yo tengo El linaje De unigénito No de primogénito Diga De unigénito En el antiguo Testamento La bendición La recibía El primero El primogénito ¿Sabe lo que Significa la palabra Primogénito? Primero En su clase Pero vino Cristo Diga Vino Cristo Y rompió Tengo que decirle Algo jóvenes Cristo vino Joven Empezó Su ministerio Joven El detalle Es el siguiente Que primogénito Es primero En su clase Quiere decir Que unigénito Es único En su clase Escuche bien Donde está La semejanza Nuestra Con Dios No en que Somos primogénitos Sino en que Somos Únicos En nuestra Clase Eso Te hace Original Y eso Es lo que Te hace Diferente A todo El resto Del mundo Así que Por eso Usted no tiene Que estar Comparándose Con nadie Que si aquel Avanza más Que si aquel Recibe más Revelación Que si aquel Recibe menos Que si yo anhelo Lo que aquel Tiene No, no Yo respeto Este manto Y este manto Pero Dios Tiene un manto Propio para mí Escuche bien Pero sin embargo Si yo no honro Este El mío No viene Las cosas Como son Entonces La semejanza De nosotros Con Dios Es en espíritu Y en ese espíritu Fue que Dios Nos hizo Originales Ahora La segunda Pregunta La primera Fue quién soy Ya sabemos Que somos El rostro De Dios De la tierra Que somos Hijos De Dios Y que somos Su propia Semejanza En espíritu Y somos Originales Ahora La segunda Pregunta Que viene La vida De Moisés Es la siguiente Éxodo Capítulo 3 Versículo 13 Dice Dijo Moisés A Dios He aquí Que llego yo A los hijos De Israel Y les digo El Dios De vuestros padres Me ha enviado A vosotros Si ellos Me preguntaren Cuál es su nombre Cuál es su nombre Que les voy a responder La segunda Pregunta Es Con Quién Cuento Cuántas Veces Nos han tocado Situaciones En las que Pensamos Que no contamos Con nadie Que pensamos Que papi Y mami Nos abandonaron Que no están En el panorama Y muchas veces Papi y mami Están escondidos Apostando a ti Muchas veces Papi y mami Están escondidos Diciendo Lo que yo enseñé Yo tengo fe Que él lo va a poner Por obra Hello Cuando usted está En la escuela Y está cogiendo Un examen El maestro Se queda en silencio Porque el maestro Fue responsable De darle el material Y usted estudiarlo Si o si Así que muchas veces Dios se queda en silencio Porque los miércoles Se había dado Un material Que se supone Que se estudiara Anuncio no pagado Venga los miércoles Y estudie Para que cuando se encuentre Con las diversas pruebas Papi diga No si eso Ya yo se lo enseñé Ya eso Él lo sabe El detalle es Con quien cuento Esa fue la segunda Pregunta que hizo Moisés Y en el versículo 14 Y respondió Dios A Moisés Yo soy El que soy Y dijo Así dirás A los hijos De Israel Yo soy Me envió A vosotros Quiere decir Que Dios Le dio La contestación A todas las preguntas Papi Y cuando Yo esté en escasez Quien me va a sacar De ahí Yo soy Cuando me enferme Quien me va a sanar Yo soy Cuando me siento Oprimido Quien me va a liberar Yo soy Antes de él Arrancar Ya Dios Le había dado Todas las contestaciones A sus preguntas Porque cuando Dios Pone un vínculo Contigo Te adelanta Las cosas Y cuando Llegan No te toman Por sorpresa Porque ya Estás preparado Esa es la importancia De tener una relación Con el Padre El Hijo El Espíritu Santo Que cuando Venga la prueba No te tome Por sorpresa Sino como Dijo Como dijo Pedro Gózate En medio De la prueba Gózate Y no te asustes De ella Porque ella Va a producir Paciencia Y cuando Haya acabado Todo Vas a estar Preparado Para la obra Quiere decir Que en el momento De tu relación Con Dios Dios te va A ir preparando Y te va A ir dando Herramientas Para cuando Tú vayas A la prueba Ya tenga La contestación Antes de que llegue Así que La naturaleza Del hombre Es Emprender Es no emprender Algo Sin primero Saber Con los recursos Que cuenta Escuche bien La naturaleza Del hombre Es no emprender Sin saber Con los recursos Que cuenta Pero un hombre Y una mujer Con identidad Emprende Sin saber Pero con la convicción Que lo obtendrá Todo Lo voy a repetir La naturaleza Del hombre Es No emprender Hasta saber Con lo que cuenta Si o si Ah no me están Creyendo Está bien Pues todos Los que estamos Aquí Vamos a ir Mañana Y vamos a Comprar una casa Todos sin chavo A menos A menos que tú No tengas Algo De fondo Nadie se Tira una Maroma Así Porque no Sabe Con lo que Cuenta Pero cuando Tú sabes Con lo que Cuenta Pues tú Te tiras Y es fácil Sin embargo Dios A veces Te envía Y parece Que no Tienes Nada Pero sabes Que De la nada Él creó Todo Y si de la nada Él creó Todo Quien dice Que de la nada Que tú tienes Te lo va a dar Todo Hello Si yo soy hijo Lo que tiene papi Es mío Lo que tiene papi Es mío Lo que tiene papi Es mío Calle de oro Mar de cristal Perla Hello Escuche bien Aquí la gente Se mata Por conseguir Un canto De oro Y allá arriba Nosotros vamos A caminar Encima Acá se matan Por un canto De oro Y allá arriba Vamos a caminar Lo vamos a usar De brea Diga ¿Se están gozando? Sí Porque no les pienso Tira el machiste Escuche bien Su identidad Y su propósito Están vinculados Totalmente Con quien los creó Usted nunca va A descubrir Su propósito Y nunca va A desarrollar Su verdadera identidad Hasta que no Tenga una relación Con Dios No hay otra forma Por tanto Si Moisés No establecía Esa relación Él nunca hubiese Sabido Con quien Contaba En el momento De irse a liberar Ese pueblo Sabes cuántas personas Están esperando Liberación Y nosotros Por falta De identidad No lo hemos Liberado Por niñería No lo quería decir así Pero Por falta de identidad Y que es la falta de identidad Falta de relación No hay más nada Escuche bien Diga ya está terminando La tercera pregunta La tercera pregunta fue Es broma No me hagas así El que está ahí Me conoce Sabe que no me puede Dar maniqueta La tercera pregunta Éxodo capítulo 4 Dice la Biblia Versículo 1 Dice Entonces Moisés Respondió Diciendo Es aquí Que ellos No me creerán Todavía le faltaba Desarrollar Identidad Dice Ni oirán Mi voz Porque dirán No te ha aparecido Jehová Y Jehová dijo Que es eso Que tienes En tu mano Y él respondió Una Vara Desde que usted Fue creado No Desde antes Que usted fuera creado Ya los recursos Del cielo Estaban disponibles Para usted Pruébamelo Génesis capítulo 2 Versículo 1 Dice la Biblia Y acabó Dios Los cielos Y la tierra Y dice Y el ejército De ellos Antes de que tú nacieras Había un batallón Ya esperando tu venida Usted sabe Que los religiosos Dicen Desde que usted nació Había un demonio Asignado Pues para los demonios Asignados Había Había un batallón De parte de Dios También asignado Que llevan mi nombre Y apellido Y están a favor mío Esperando que yo llegara Para acampar Alrededor mío Para acampar Alrededor de los De mi familia Para acampar Alrededor De casa de restauración De casa de restauración Retorno te conquista Así que no te amedrentes Que no te falte la identidad Tú cuentas con Jehová El Dios Todo Poderoso Así que Como Dios Ya había Establecido Los recursos Para mí ¿Por qué sería Que Dios Había establecido Esos recursos Porque esos recursos Vienen de un ámbito Eterno Y escuche bien La Biblia Dice Ecclesiastes Capítulo 3 Versículo 11 Dice Todo lo hizo Hermoso Diga hermoso Ay gracias Yo lo sabía Diga Diga La Biblia dice Que Tengamos una autoestima Saludable Bájale Harry El detalle El detalle Que la Biblia dice Todo lo hizo Hermoso En su tiempo Y ha puesto Eternidad En el corazón De ellos ¿Sabe lo que significa La palabra eternidad? La palabra eternidad Significa Algo Que tiene continuidad En otras palabras Si Dios Puso eternidad En tu corazón Tu corazón Fue diseñado A darle Continuidad A lo que Dios Comenzó en los cielos Hello Si Dios Puso eternidad En tu corazón Usted fue diseñado A darle Continuidad A la creación De Dios Y si la máxima Creación De Dios Somos Usted y yo Quiere decir Que nosotros Fuimos diseñados A continuar Esa máxima Expresión De la creación Reflejar Su rostro Donde quiera Que nos paremos Y darle Al tender A la tiniebla Que nosotros Somos hijos Y que nadie Se puede Meter con nosotros Porque papi Se levanta De sus tronos Y le dice Ten cuidado No te metas Con él Porque yo Destiné Un ejército Alrededor de él Lo que había En las manos De Moisés Era una vara Pero lo importante Aquí no era La vara Era lo que Estaba en ella Lo importante No es tu Formación Corporal Es lo que Está dentro En la vara Estaban Escritas Todas las promesas Que Dios Le había Hecho A Moisés Pregunte Donde está Mi vara Sabe que La Biblia Dice Primera de Corintios Capítulo 2 Versículo 14 Creo que Dice Vosotros Tenéis La mente De Cristo Pregunte Donde está Mi vara Esta es tu vara Después que Tú tengas Una relación Con Dios No vas a Necesitar Orar Cuando se te Presente El mal Sabe Lo que Vas a Tener Que hacer Extender Y levantar La vara Porque El resto Lo hará Dios Después que Tú tengas Una relación El demonio No se te Va a Pegar Porque Cuando venga Donde Tí Se va A Encontrar Que Tú tienes La vara Levantada Y va A Decir No Este Se acuerda De las Promesas Que yo Le hice Este Tiene Escrito Y Tiene La mente De Cristo ¿Cuál Es la Mente De Cristo Esta Es la Mente De Cristo Usted Quiere Saber Lo Lo que Dios Piensa De Ti Aquí Está Escrito Lo que Dios piensa De Lo que Dios Está Haciendo En Este Tiempo Ahí Está Escrito Esa Era la Pregunta Que Tenía Moisés Con Qué Recursos Yo Cuento Y Jesús Le Dijo Que Tienes En Tu Mano La Pregunta Es Que Tienes En Tu Mano Con Qué Tú Cuentas A La Hora De Emprender Con Quién Sabes Quién Eres Sabes Con Quién Cuentas Sabes Lo que Tienes En Tus Manos Porque Esas Tres Van A Determinar Tu Vida Espiritual El Resto De Tu Vida Si Tú No Sabes Quién Tú Eres No Podrás Dar La Identidad A Otro Tampoco Se La Vas A Poder Desarrollar Si No Sabes Con Quién Tú Cuenta No Te Vas A Relacionar Con El Que Te Va Dar Dirección Por Tanto No Vas A Llegar A Ningun Lado Por Eso Jesús Dijo Yo Soy La Vi Ustedes Son Los Pámpanos Lejos De Mi Nada Diga Conmigo Nada Nada Podéis Hacer Nada Podéis Hacer Dijo Jesús Entonces Lo Que Había En Esas Manos Eran La Vara Y Las Promesas De Dios Por Tanto En Esa Combinación Dios Le Dio La Victoria En Moisés Y Le Dio La Capacidad De Libertar Ese Pueblo Un Niño Rechazado Marcado Sin Embargo En Una Relación Con Dios Toda Su Vida Cambió Y La De Una Nación Completa Un Solo Hombre Hello Yo Creo Que Marchiquita Y Manatí Está Esperando La Biblia Dice La Tierra Gime Dice La Biblia La Tierra Gime Con Dolores De Parto Esperando La Manifestación De Los Hijo No De Dios De Los Hijo En Otra Palabra Lo Que Está Diciendo La Tierra Gime Esperando Que Los Hijo Entienda Que Son Hijo Se Relacionen Con El Padre Para Que Avancen Y Tomen Posesión De Lo Que Les Pertenece Sabe Que En Los Ojos Naturales Nosotros Estamos Aquí Prestados No Nos Han Entregado Las Escrituras Pero Que No Me Las Entreguen Ya Yo Las Tengo Aquellas Escrituras Yo No Sé Qué Dicen Pero Yo Sé Que Estas Dicen Que Donde Quiera Que Pisare La Planta De Mi Pie Será Logar De Conquista Y Yo Estoy Seguro Seguro Escuche Bien Que No Van A Tener Que Dar Muchos Pagos De Este Terreno Porque Dios Se Los Va A Entregar Se Se Los Va A Entregar Se Los Va A Entregar Y El Espíritu Santo Me Habla De Una Remodelación De Casa Pero De Casa De Hogar Viene Una Remodelación Tanto Espiritual Y Natural Y No Se Preocupen Por Los Recursos Porque Vienen Perdone Sorry El Señor Dice Eres Una Mujer Que Ha Sido Bien Bien Procesada Y Hubo Mucho Tiempo Que No No Tuvimos Contacto Pero El Señor Me Mostraba Mucha La Envidia Tratando De Tocar A Tu Puerta Y Esa Envidia Era Porque Anhelan Lo Que Tú Tienes Del Mundo Espiritual Y Se Te Ha Hecho Fuerte Porque Te Critican Se Te Ha Hecho Fuerte Porque El Peso Mayor Tu Sientes Que Cae Sobre Ti Y El Señor Te Dice Prepárate Mujer De Dios Porque Es Tiempo De Tu Exaltación He Decidido Honrarte Y Prepárate Te Entrego Una Espada De Fuego Porque Un Ejército De Mujeres Se Levanta En Manatí Y Prepárate Prepara Salomé Porque Porque Te Vas De Viaje Y Vas A Correr Naciones Porque Se Despierta El Manto Y Ha Estado Diciendo Que No Quería Que No Quería Y Que No Quería Pero Llegó Tu Tiempo Mujer De Dios Prétenme Un Manto Se Desata Ese Manto Gracias Oh Gracias Espíritu De Dios Prepárate Para Predicar Doble Porque Viene Segundo Servicio Viene Segundo Servicio Antes De Que Se Acabe El Año Viene Segundo Servicio He Puesto En Tu Espíritu Preparar Nuevos Líderes Y Esa Preparación Que Dios Puso En Tu Espíritu Porque Viene Segundo Servicio Así Que Prepárate Dice El Señor